Comenzamos primer color, ahora, siguiente, 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 siguiente. Primer color, guerreros, ahora, 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 siguiente color, ahora, último color, ahora, Ana, ¿estás bien? Jorge Luis, ¿estás mal? ¡Ana, eres la ganadora del juego por el premio! Sabía que la había... No quieres concentrarte. Ana, mis felicitaciones. Muy bien jugado, guerreros. El premio que en esta ocasión otorga la isla es para ti. Puedes acercarte para saber cuál es tu recompensa, guerreros. Te has ganado un crucero por el Caribe para dos personas. No manches.